Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si mi vecino pone cámaras apuntando a la casa mía? Eso, desafortunadamente, es perfectamente legal. Cualquier persona puede grabar al aire libre y puede apuntar a donde quiera, incluyendo a su propia casa. Si usted tiene una cuestión de mantener, quiere mantener su privacidad, la única cosa que usted puede hacer es cerrar las cortinas. Pero si usted está haciendo algo dentro de su casa y cualquier persona lo puede filmar desde afuera, incluyendo a su propio vecino, es perfectamente legal. Desafortunadamente, el derecho de privacidad no incluye afuera de su casa, solo dentro de la estructura de su propiedad. Y recuerde, use las cortinas. Si no, la grabación es perfectamente legal.